No sé, no sé qué le pasa a él. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar a este canal. ¡El aplauso! Somos los Meketrefe del Deporte. El canal más alegre de todo Centroamérica. Norte. Y vamos por el sur. Que ahí ya estamos recibiendo mucho cariño. Ustedes saben, ayúdenos con su suscripción como ha hecho el Tony. Suscríbanse, denle like. Y hoy, señora Nel, vamos a hablar de lo que ha salido. El nuevo experimento para el 2025. Ya la han bautizado la Supercopa Oro. Ya salió la noticia. Hemos tratado de indagar. No ha salido ningún medio. Perdón. No ha salido ninguna federación. Pero ya nuestro olfato, según los medios, por donde salgan, es siempre como un testeo. Ellos van a ver que dicen que el Ketrefe, si a la gente le gusta la idea. Porque mientras usted y yo estamos viendo cómo conseguimos palata para el Super, ahora mismo ahí está sentada. Viendo cómo puede hacer negocio con el fútbol. Y allá también con Cacá y en Comebol y en todos lados. Así que hoy vamos a hablar de ese torneo llamada la Supercopa Oro Edición Mundialista. Pero antes, para que tú te enteres de esta y de mucha noticia, usted ya en este momento tiene que descargar la aplicación número uno del mundo. OneFootball, que es gratuita. ¿Qué es lo que tiene OneFootball? Oye, OneFootball tiene muchas cosas interesantes que usted necesita saber y tener en su móvil. ¿Cómo usted puede hacer para descargar esta aplicación? Fácil. En el chat fijado, este en vivo. Aquí mismo, en el chat fijado. En el primer chat que aparece. Ahí está el enlace que le hemos dejado para que usted le dé clic. Y eso lo va a llevar directamente a la plataforma de descarga. Es gratuita. Y puede encontrar muchas cosas como resultados, partidos en vivo, noticia, información, última hora, mercado de fichaje. Todo lo que usted necesita saber de su equipo, club, liga, torneo favorito, jugadores favoritos. Todo, 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 todo lo va a encontrar en esta aplicación que se llama OneFootball. La aplicación número uno a nivel mundial a lo que a fútbol se refiere. Así es que ya lo sabe. Desde aquí, desde el chat fijado, dale clic y descárgalo. Lo tienes en tu móvil, no pesa mucho y no es invasiva la aplicación. Así es que y si lo haces desde aquí, pues ayudas a los mequetrefe del deporte. Gracias OneFootball por ser patrocinador de los mequetrefe. Gracias, gracias. Descarguenlo ya. Y es otra forma de apoyar a los mequetrefe del deporte, señor Anel Balletero. Y esto es sencillo. Se está buscando la organización, obviamente buscando nuevas alianzas, de cierta manera también de darle una especie, una especie de brillo a esta Copa Oro. Pero señor Anel, esta idea que hoy le estamos comentando a mucha gente de esta Supercopa Oro 2025, ¿de dónde salió esta locura, señor Anel? Bueno, esa es una información que ha surgido hoy en horas del mediodía, más o menos. Sí. Horas del mediodía, más o menos. Surgió esta información y pues uno de los primeros medios, uno de los primeros medios que divulgó la información es el diario Récord. Allá de México. Ajá, de México. Y pues vamos a leerlo un poco. Vamos a ir desglosando un poco los diferentes medios que han hecho eco de esta información y pues posteriormente daremos nuestra opinión, igual que la suya. Dice México, Estados Unidos y Canadá están negociando en forma conjunta que la edición de la Copa Oro 2025 sea especial y que se invite ocho selecciones de primer mundo. Dos de UEFA, dos de Asia, dos de África y dos de Comebol. Ajá. Y han solicitado que por única ocasión el torneo se juegue en los tres países y que le sirva a las 16 sedes del Mundial 2026 como fase de preparación para la justa mundialista del año siguiente. Todo tiene ahí tiene sentido. Claro, todo encaja hermano. Con CACAF está de acuerdo con la propuesta de los tres organizadores y le está ayudando a poder conseguir selecciones para que sean 24. Como bien lo dijimos, 16 de Con CACAF y los ocho invitados repartidos en casi todas las otras confederaciones. Dice, hay que recordar que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mundialistas. Así que es parte de lo que ha ido, de lo que de lo que dijo en torno a esta noticia, en torno a esta nota, el diario récord de México. Obviamente, si ustedes conocen el presidente, saluda a todos mis hermanos mexicanos de la federación, John de Luisa, que sí, todavía se mantiene en el puesto. Aunque sí, todavía se mantiene en el puesto. Exacto, todo el fútbol de México, todo y no solamente en el Mundial, bueno, se mantiene en el puesto. Y lejos de ahora haciendo su media tour, dando a conocer, viendo de que ahora sí la cosa va a cambiar en México. Hay un tema donde hablan de la preparación y de cierta manera, como voz oficial, al señor John de Luisa se le escapó y vamos a tener una versión extendida de esa Copa Oro 2025 y al final la información se ha ido filtrado y que se va a hacer oficial en los próximos momentos. Mira, sinceramente, y ya cayendo en los comentarios sobre este torneo, que ya usted está viendo que es 2025, antes del Mundial, en los países sede, que obviamente por primera vez, amigo Mequetrefe, señor Anel Ballesteros, se va a jugar en tres sedes, que van a ser como quien sea, alguna práctica. Y este experimento dice, brother, podemos meter a hacer un negocio. Aparte, podemos elevar la competencia, no solamente de CONCACAF, sino de todo probablemente el interesado que va para el Mundial. porque ya a esta altura muchas de las selecciones, porque teníamos hablando casi un año antes del Mundial, muchas de las selecciones encaminadas dicen, hey, me gustaría ir al torneo para obviamente sentir la sensación mundialista. Así que invitados no van a faltar, invitados no van a faltar. Todo el mundo va a querer participar y ahí vamos a darle a esa información. Ahora, deportivamente ayuda. Va a ayudar a las selecciones, evidentemente, de CONCACAF, que van a tener un torneo de más lugo, más brillo y más prestigio. Sería el segundo torneo porque, como ustedes saben, amigos de Comodol, tenemos también la Copa América porque se va a ahogar en CONCACAF y amigos de CONCACAF pueden participar un nivel, un torneo de prestigio. Sería un segundo al año siguiente. O sea, no hay queja de lo que está haciendo de cierta manera la administración de CONCACAF. Ahora se hace un negocio porque obviamente estos partidos, porque muy bien ha dicho la gente y creo que entre los comentarios son selecciones de nivel. O sea, las que van a venir tienen que ser de nivel y yo me imagino, no sé si a través del ranking, no sé si a través de los últimos campeones y subcampeones, para que esto tenga más brillo y tener la oportunidad de ver selecciones de gran peso. Pero también estas selecciones, que sobre todo van a empujar, que son las que van a organizar, no van a participar en eliminatorias y evidentemente no van a tener ritmo de competencia. Por eso es el interés de tener la Copa América en CONCACAF y ahora es el interés de tener esta Copa Oro, o sea, que le va a dar un millaje a estas tres selecciones y van a invertir todo lo que sea posible. Pero a nivel de show, yo creo que el público lo agradece. A nivel de show, el público lo agradece tener tanto representante. Ahora, no es la primera vez y tengo que aclararlo porque en el grupo tenemos un grupo de WhatsApp de Mequetrefe. Si usted quiere participar en ese grupo de WhatsApp, sobre todo y aclaro, se habla de fútbol de Panamá. Estamos pensando abrir otro que sea más de todo de fútbol de la región, porque de verdad usted entra y usted es Guatemala y están hablando de la LPF como incómodo. Entonces, ahí estamos hablando de abrir un grupo de WhatsApp que sea fútbol de Centroamérica por lo menos. Fútbol de CONCACAF. Fútbol de CONCACAF. Fútbol de CONCACAF de momento. Pero ahorita tenemos un grupo de fútbol de Panamá. Si usted le interesa, nos habla en el Instagram. DM. Dice, hey, estoy interesado. Y ahí va. Cuando tiramos la información en el grupo de WhatsApp, hay algunos dijeron de que bueno, para que para el que se lo gane, al que venga se la va a ganar. Y yo tuve que aclararla. A Copa Oro han venido selecciones de alto perfil. A esta Copa Oro vino Brasil. El Scratch Duoro vino acá fresca y oliendo a a campeonato mundial y no lo ganó. Aquí ya está, a esta, a esta confederación ha venido Sudáfrica. ¿Quién le ganó Sudáfrica? ¿Quién le ganó? Panamá. Ok. A esta confederación ha venido la Super Colombia. ¿Quién le ganó a Colombia? ¿Quién le ganó? Panamá. Ok. O sea, ya hemos tenido, ha venido Qatar. ¿Quién no le ganó a Qatar? ¿Quién no le ganó? Panamá. Pero empatamos. Pero empatamos. Pero empatamos. Japón, si no me ha venido. O sea, a esta Copa Oro generalmente han venido invitados. De repente llegan de uno en uno. Pero mira que en la que Panamá llegó a la final, le tocó con Sudáfrica y le tocó con Colombia. En la misma Copa Oro. O sea, que en esa Copa Oro vinieron dos invitados de otra confederación. O sea, ya el experimento se ha dado. Ya el experimento ha funcionado. Por cierto, Guatemala le empató a esa Brasil. Ahí fue el gol de plata. La gente de Guatemala hay que me lo aclare. Y no sé qué otra selección ustedes recuerdan que ha venido a participar en Copa Oro. Pero ahora lo quieren hacer de forma más organizada. Han visto de que estos partidos funcionan. Y tengo que decir algo a nivel del negocio. Porque muchos amigos aquí dicen que no. Porque le hemos vivido lastimosamente. Sobre todo con hermanos. Así como el que leí el mensaje. Que estaba un poco en eso de la mitad del 70. Diciendo, somos superiores. Nosotros no tenemos que jugar con nadie. No somos los mejores. Y no ha ganado ninguna Copa del mundo. Este torneo, aparte de ayudarte a ver otro perfil. A subir el nivel de tener torneos. También ayuda a que sea económicamente rentable. Y esto no lo estaban haciendo las confederaciones. Ya los clubes. Barcelona. Real Madrid. El Manchester United. Que fue el que innovó. El Milan. La Juventus. Ya venían haciendo partidos. Acá hay torneos. Porque saben. La gran. El gran hambre. Que sienten. A nivel del fútbol. En unos grandes estadios. Ahora van a tener estadios mundialistas. A mí me parece. Que la idea es buena. Pero ahora bien. Si usted considera. Que la idea es mala. Quiero que usted me le exprese. En los comentarios. Que lo va a comenzar a leer. A lo llorar en el valleterón. Sí. Dice. Dice. Por acá Martín. Dice. Las copas. La mayoría de las federaciones. La utilizan para probar jugadores. Y tratar de hacer una buena eliminatoria. Eliminatoria. Ok. Oscar dice. Upa. Una copa. De 24. Sería un sueño. Chente y barra. Saludos compadre. Para ponerle su pito. Acuérdate que él es el dueño del Metrobús. Dice. Nosotros emocionados. Y Comeboy tiene su mente en su torneo con Europa. Ok. Por acá dice también Damaso. Saludos Damaso. Bendiciones compadre. Esto sería un súper torneo para todos los países de CONCACAF. Para los que hemos ido poco a mundiales. Caso mi Panamá. Y los que han ido nunca. Además de los tres sedes. Además de los tres sedes lo necesitan. Estados Unidos, México y Canadá. Para ver quién está por ahí. Matías González dice. Brasil fue con juveniles a la Copa Oro. Dice Eduard Camilo. Me imagino esa Copa Oro con 16 de CONCACAF. El nivel se refiere. Tomás Fuentes dice. Saludos. Todos mis lindos y hermosos amigos. Que amamos mucho. Espero. Que amamos mucho. Estén muy bien. Muy felices. Les envío mucho amor. Mucha paz. Y felicidad Tomás Fuentes. Saludos hermanos. Gracias y bendiciones. Aquí hay un dato señora Nero. Cuénteme ese dato. No menor. Porque me gustaría enderezar mi comentario. Ok. Brasil ha participado tres veces. En esta Copa Oro acá. O sea tres veces. Ok. Y ha llegado a dos finales. Muy bien. Y la dola perdió contra México. Colombia. También ha participado tres veces. Bien. Y llegó a una final. Y la perdió con Canadá. Ha participado Perú. En la Copa Oro. Ha participado Ecuador. En la Copa Oro. Entonces. Corea del Sur. Fue de la que no mencioné. Catar. Que ya sí mencioné. Sudáfrica. Pero jamás. Ha jugado un europeo. Ni un representante de Oceanía. O sea. De que no es algo extraño. Claro, claro, claro. Dice Alejandro. Alejandro dice. Me encanta la idea. Nos ayuda a la región. A también foguearnos. Ojalá para otras copas continentales. También inviten a algunos de CONCACAF. Ya lo invitaron a la Copa América. Sí, sí. Ahí está. Para ver que van a estar por ahí. Para ver a ver. Darwin. Darwin dice. ¿Quién podría pensar que esa idea es mala? Tienen muchas cosas a favor. Pero solo si se le da la oportunidad a lo deportivo. Y no solo a lo económico. Ahí está. Saludos a Darwin Sarmiento. Me bendiciones, compadre. ¿Qué más para ver? Dice por acá. Jeffrey Sánchez Panamá queda en el grupo con Japón e Inglaterra. Y de paso dan. ¿Qué creen que pase? Ah, bueno. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Primero de esperar algo. El tema de quiénes van a ser los invitados. Geografía Travel. Mire usted. Oye, ¿quiénes son los clasificados a la Copa Oro 2023? Estamos en eso. Sí, sí. Todavía hay selecciones que no han. Todavía hay cupos. Todavía hay cupos disponibles. Puedo decir que Panamá está clasificada. Sí, sí. Panamá. Panamá. Hay varias selecciones ya clasificadas. Panamá es una de ellas. Hay varias, varias. México, Estados Unidos. Que ya están en esa justa. Para este año 2023. Dice, dice por acá, Juanjo. Recién llegó. Ya se sabría más o menos a quiénes invitarían. Pues todavía no, porque la noticia está apenas pesquecita, compadre. Aquí esto lo está viendo ya con Cacá. Porque yo sé que esta noticia la soltaron para más o menos modificar. Yo quiero que usted me tire. ¿Quiénes deben ser los países que deben venir invitados? Póngame hoy. Si fuese esa Copa América fuera hoy. ¿Quiénes deben ser los invitados? Yo no voy a decir quién yo creo que deben ser los invitados. Pero según usted, ¿quién deben ser los invitados? Para mí la idea es buena. De 24 selecciones, dice el amigo Jesús Escobar. Saludos, saludos, saludos ahí. Bien. Saludos de Zacapa, Guatemala. Cracks. Cracks, dice Michi, futbolero. Ahí está. Bendiciones, compadre. Bien ahí. Para ver. Para ver quién más está por ahí. Julio Carrillo, que es un blog. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Julio. Bendiciones. Dice Yacyr Curieta. Eso está muy bien. Le va a dar prestigio y dinero a la CONCACRAF. Lo importante es saber el posible formato de cabeza de grupo, dice Alexis Plata. Claro, en su momento se va a ir dando, ¿no? Todo ese tipo de información. Cuando venga el sorteo y demás, ahí nos vamos a dar cuenta. Pregunta Jeffrey, ¿cuándo juega Panamá con Costa Rica? El 28 de marzo, hermano. ¿Para cuál es el miedo? Vamos con todo. El 28 de marzo juega Panamá con Costa Rica allá en la sabana, Costa Rica. El clásico uniforme más bonito se llama. ¿El clásico uniforme más bonito o más feo? Todo depende. De ahí cristal. Sí, sí, sí. Vamos a entrenar uniforme. ¿Cuál es el uniforme más bonito? Dice por acá el mismo Jeffrey de Europa, Francia y Alemania. De África, Ghana e Israel. De Asia, Japón y Corea del Sur. Por Comebo, a Larentini y a Brasil. En Larentini y a Brasil. Claro. Me citará vivo por ahí, futbolísticamente hablando, por cierto. Claro. 2025. ¿Crees que le alcanza a Messi? No sé. Puede ser. Sí, a Messi le alcanza para lo que él quiera, hermano. Tranquilo. Johnny Hernández dice Colombia y Perú. Los que más hablan mal de nuestra federación. Tráiganlo. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Fuerte el aplauso. Este es de lo mío. Este es de lo mío. Yo también quiero a Colombia y a Perú. Eso lo quiero. Lo quiero porque lo vamos a ahogar. A eso lo quiero. Yo estoy hablando ya de la federación. Quiero un amistoso con Colombia y con Perú. Ya. Aquí hablan demasiado en este podcast. No tenía, la tenía guardada. Pero de verdad, Jordi Hernández, esos son los dos países que vamos a pedir. La tenía adentro. Entonces está adentro de la gaveta. Entonces está bien la respuesta que la tenía adentro de la gaveta, pero adentro. La gente pide quiénes son los que quieren jugar acá. No es bien esto. Dice Rosvin. Rosvin. ¿Es Rosvin? Palacios. Dice, saludos, compadre. Dice, los invitados deben ser campeón y subcampeón de cada confederación. Me gusta. Eso es lo que debería hacer y yo te la compro, compadre. Me gusta, me gusta. Pero de ahí a que eso sea una realidad, eso es muy complicado. O sea, eso es una negociación. Arendtina, ¿quién le ganó la Copa América? A Brasil con gol de Di María. 1 a 0. Entonces vendría Arendtina y Brasil si fuera hoy. Arendtina y Brasil. Oye, oye, deja ver el torneo. Viene. Corpesea de Rosvin. Viene Arendtina y Brasil. Y 1 a 0. Arendtina vendría. Pondría su tarifa de campeón mundial. Ellos tienen que sacarle plata a esa vaina. Claro. Tienen que hacer todo el tour argentino porque tienen que sacar, como lo han hecho varias selecciones, cuando llegan campeón juegan con todo el mundo siempre y cuando paguen. Y Argentina es garantía de, o traigan a Messi, pónganmelo ahí. La garantía de nivel, ¿no? Desde Alcurnia del torneo. Y Lautaro me lo deja. Traigan a Messi. Ok. Bien. Brasil. Brasil puede venir con el tercer equipo de suplente y viene un elencazo. Ahí yo no tengo problema. Brasil va a llegar. De Europa vendría Italia. Italia, señora Nel Balletero. Y esto. Italia. ¿A quién le ganó Italia la final? Menos que Alemania. Alemania siempre llega a las finales. ¿A quién le ganó Italia, señores? ¿A Italia qué le ganó? Yo sé que Italia es el campeón. Hay alguien que me diga campeón final de la Eurocopa, papá. ¿A quién le ganó Italia? A ver. Final. Euro. Copa. A ver. Final. Euro. Saludo a Kevin Remix. ¿Qué piensa y opina lo mismo del tema de los campeones y sus campeones? A ver. Final Eurocopa. Inglaterra. Ah, sí. La perdí en Inglaterra. Sí, sí, sí. Vamos a decir que perdimos en casa. O sea, que puede venir. Harry Maguire puede venir, señora Nel Balletero. Ah, sí. Ahí está. Bien. Ya tenemos los cuatro participantes. Italia. Oye, esta vaina. Grupo A. Panamá. ¿Ah? Italia. Argentina. Y déjame tirarte al africano, espérate. A ver, ¿cómo se llama? Final. Campeón. Copa. Africana de Naciones. Creo que se llama esa, ¿no? Copa Africana de Naciones. Senegal. Recién le ganaste, Senegal. A ver. Africana. De Naciones. Copa Africana de Naciones. A ver. Vendría Senegal. En Senegal, ¿quién juega, señora Nel? ¿Quién juega? Ahí no juega el de Liverpool. Bueno, ahora en el Bayern. ¿Quién es Adiós Mané? Mané, Mané, ¿no? ¿Kulibaly? Kulibaly. ¿Se está poniendo bueno el torneo, señora Nel? La poniéndose mejor que el Mundial. No me digas. Sí, 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 señora Nel. A ver, ¿con quién fue la final? No me dice. Y si pone final, Copa de Naciones, porque pusiste campeón. Te va a dar la información de campeón. Sí, Copa Africana. La simplificación sería, ¿no? A ver. Aquí está. Aquí está nada. Pon final. Pusiste campeón. Por eso te va a dar toda la información del campeón. A ver. Final. 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 Copa Africana. Pero bueno, vamos a dar la misma, ¿no? A ver. Ok, ya sé. Cote de Marfil. Ahí está. A ver. Me parece que Cote de Marfil, ¿no? Cote de Marfil. Por ahí está la gente aquí chateando. Tienen que ayudarme también. Ustedes saben más que yo. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero qué locura es esta, ¿no? O sea, se jugó en Costa de Marfil Pero aquí lo que entiendo es que fue como un cuadrangular la final Sí, de repente es por eso Sí, jugó contra Uganda, República Democrática del Congo Y Costa de Marfil Es lo que veo aquí Que fue la final Y el campeón fue Senegal Perdió contra Uganda, le ganó al Congo y le ganó a Costa de Marfil Ok, entonces traemos a Costa de Marfil Y a otro Y a Senegal, ¿no? Que fue el campeón, ¿no? Sí, por Senegal tiene que traer Senegal Ok, ahora viene la Copa Copa Asiática Están armándome el torneo Están armándome el torneo Ok Espérate, el campeón es Qatar Sí Qatar A Qatar lo conocemos ¿A quién le ganó Qatar? Este es el campeón Pero me imagino que de aquí a allá habrá otro torneo, ¿no? Sí, pero estoy armando Con lo que hay ahora mismo Para hoy Sí, es el torneo de hoy Creo que fue a Japón Japón Qatar a Japón Creo que fue a Japón que le ganó la final Ok, ok, ok Creo Sí, Qatar a Japón, correcto Muy bien Ahora me queda El campeón de Oceanía ¿Y ese cupo lo anhelo? No, no, pero Oceanía no está en esto, hermano Ah, no ¿Qué pasa, papá? Oye, chifieron Yo le iba a chifiar yo automáticamente Sí Sí, sí Yo voy a en rugby Yo voy a en rugby Sí, yo no está en esta vaina Ah, Oceanía no está Mejor Entonces Si la vaina fuera hoy, señores Ajá Vendría Brasil, Argentina Italia, Inglaterra Senegal Costa de Marfil Japón Qatar Uh-huh Horneazo Sí Mejor que el mundial, señor Anel ¿Ah? Ok Grupo A.B. Nicaragua Oye, esto Costa de Marfil Japón Honduras Y de Aza Y de Ota Esta La verdad que sí Sí, dice la vaina Sí, dice Félix en el área Saludos, compadre Dice John Ahí no aclara que sí fue a Japón Gracias, John Dice El organizador de Copa Oro Debe poner en regla Que cada equipo debe llevar Mínimo 60% De sus figuras titulares Pero es que eso es difícil, hermano Eso es sumamente complicado Félix ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera En la Copa Oro Normales Le exigen eso La Copa Oro que viene No le exigen eso A los equipos que van A la Copa Oro Porque no es fecha FIFA Entonces eso no es un torneo Donde FIFA Da O sea, como ¿Cómo te explico? Sí es avalado Pero no es avalado Por la FIFA Entonces al final Es un torneo Donde las selecciones Tienen que ver Cómo resuelven el tema De tratar de negociar Con los clubes Para poder llevar A su máxima figura Entonces ahí hay un tema No lo puedes obligar Porque la FIFA No va a Ayudar el gol A los clubes Para que cedan A los jugadores Por tanto tiempo Por tanto tiempo Porque es un torneo Que por ser 24 selecciones Mínimo Te va a durar 25 días Por lo menos Casi el mes Entonces En ese caso Sí es muy complicado Ahí queda De parte de cada selección Tratar de negociar Con los clubes Para que le cedan A sus mejores fichas A sus mejores jugadores Para entonces Ir con una buena representación A este torneo Es el único punto Ahí que yo veo Ahora, ahora, ahora Sorry, sorry Que es un tema No, no Bueno Es que no todos los países Se manejan iguales O sea Las grandes ligas En este momento No están activas Hay que ver Las otras ligas Que no van en el ritmo Porque este torneo Se va en verano Que en el verano Generalmente ya Pero no han dado fecha No, en la Copa ahora Se vuelve en julio En julio, hermano Y cuando ya no hay torneo O sea, en la misma fecha Se juega en el mundial En los mundiales de Qatar Eso fue una vaina rara Que ya sabemos Pero tú Pero sabemos Que a pesar de que Cuando ya estás de vacaciones La gente Que también es un tema Porque puede venir El colectivo de jugadores Dice, brother El otro año No tengo vacaciones El año no tengo vacaciones Ya déjeme Lo mismo jugadores También se puede Plantear Dice, brother Yo quiero vacacionar Yo quiero tranquilidad Guárdame para el otro año Dame de repente Y me para Ibiza Pero tú has dicho un tema Hay que meter El negocio del cocobolo Hay que meter En el negocio Del cocobolo Porque cuando Yann Infantino No le toque Un cuara Esta vaina Esta idea Se acabó No, no, no No camina Tiene que ganar Goyan Infantino ¿Qué dice la gente? Sí, dice Matías González Me gustaría Que gane la Copa Oro Honduras Panamá, Costa Rica Nicaragua, Guatemala Mala o El Salvador Algún latino Dejo Fuera Al tramposo Y a Y a Más Débiles De acero Ya saben quién es Ok Están tirando Puyas Por apoya Me tiran a mí Disparo Disparo Ahí Disparo Ahí Poncho Poncho Estoy contigo Dice por ahí Ismael Dice Ya con haber Invitado a selecciones De Conmebol Que serían Las dos mejores No necesariamente Sería lo más probable Que alguno de los dos Se lleve el título A casa Y deje a Conca Casi en su propio título Bueno Ya Forza H En reiteradas ocasiones Aquí que Selecciones de Conmebol Han venido Más de seis veces Ya la mencioné Y no la han ganado Hermano No necesariamente Tienen que ser Las dos mejores Y no necesariamente Que si vengan Algunas de las dos mejores Tengan que ganar Fácilmente Entonces no No Pero digo Está entre las posibilidades Claro que sí Si invitan a una selección Pues vaya a competir Para ganarla Y no pasa De ahí a que lo logre Pues Y no pasa nada Se la gana Ok Yo no sé cuál es Cuál es la desesperación Por ganar Por ganar Por ganar Un equipo de Conmebol Tengan a 100 dólares No pasa nada Mi hermano Hay que disfrutar A Brasil le metieron Siete Y se murieron No Claro Ahí sigue Brasil Ahí sigue Brasil Siete Si le metieron En su casa En su mundial Y Alemania Se llevó su torneo Y no pasó nada Yo me pongo aquí La vida sigue Dice Leono Copa Oro 2025 Será un fracaso Oh yes Si 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 El medidor de copas Si dice El algo sabe Me interesa Si porque No es un torneo FIFA Tanto UEFA Y Comebol Solo enviarán selecciones Sus 23 O sus 20 O directamente No Se presentarán Ah bueno Y por qué no Y por qué sabes Que no se presentará Tú crees que está Como una fiesta Que Si tú quieres Vas Y no Y una Su 23 De Inglaterra No me parecería Nada mal Claro